Y hemos hablado ya de coronavirus, de vacunas, de la soja, y es momento de hablar de salud. Algo tan importante lo vamos a hacer contactándonos con el doctor Santa María, pero antes lo presentamos de la siguiente manera. Auspicia el Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Las mejores carreras en salud, educación y deporte. 011-4633-7564 Bien, ahí pasaba. Entonces, bueno, decíamos, íbamos a seguir hablando de COVID y de los síntomas, ¿no? Porque al parecer se registra, doctor Santa María, que algunos síntomas se siguen manteniendo seis meses después de, bueno, vencer, ¿no? La enfermedad. ¿Qué nos puede contar? Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a los dos y a todos los que nos escuchan y ven. Dos estudios de dos universidades diferentes, Estados Unidos y de Australia, dan esto que ustedes dicen, que la mitad de los recuperados que tuvieron COVID pueden tener COVID persistente por más de seis meses. Estamos hablando que han tenido en el mundo más de 240 millones de personas tuvieron COVID y el 50% podría tener a los dos o tres meses o más tiempo estos síntomas. Quedan con problemas respiratorios, nosotros los llamamos disneo, dificultad para respirar o fatiga, pueden tener fiebre, pueden tener dolores, pueden tener síntomas psicológicos como ansiedad, depresión, pueden tener cansancio, dolor de pecho, le pueden doler las articulaciones y se llama artralgia, pueden perder el gusto o el olfato, pueden tener pérdida de peso. Y lo que hacen estos dos estudios es alertar sobre esto que la OMS definió como COVID persistente o COVID largo para que los gobiernos de todo el mundo creen hospitales y centros de salud para atender porque uno de cada dos sobrevivientes de COVID tiene COVID persistente o largo con estos síntomas que acabo de contarles. Bien, doctor. Bueno, a ver, estos síntomas, ¿se mantienen después de superar la enfermedad o alguien puede estar dos meses sin ningún tipo de problema y al tercer mes comenzar a sufrirlos? Porque hay muchas personas, ¿no?, que detectan esto, pero no todo el tiempo. Ese es el problema. ¿Qué nos puede contar? Mirá, lo que han estudiado en más de 270.000 personas y varios estudios es que, como bien decís vos, la gente puede curarse y estar un mes sin problema y pueden aparecer, sería a corto plazo, otros le aparecen los síntomas de dos a cinco meses después, incluso seis meses después, y se define COVID largo cuando los pacientes tienen estos síntomas más de dos meses que no puedan explicarse por otra patología. Por eso es importante estar alerta, consultar al médico, hacerse el control post-COVID y ver cómo están. A veces estos síntomas son provisorios, duran estos dos o tres meses y desaparecen, y en algunos pacientes estos síntomas pueden durar más tiempo o hacerse crónicos. Doctor, ¿qué pasa con los vacunados y estos síntomas? ¿Hay alguna diferencia de aquellos que no están vacunados? Sí, es mucho más frecuente en los no vacunados porque la vacuna previene, baja la posibilidad de contagio, baja la posibilidad de hospitalización y de muerte. Los que están vacunados sufren mucho menos COVID largo o prolongado que los no vacunados donde la enfermedad parecería ser que por los anticuerpos que genera y por la respuesta inmunitaria, los cuadros son más graves. Entonces, los no vacunados sufren más frecuentemente esto y con mayor magnitud. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo este contacto. Enseguida lo volvemos a molestar con más cuestiones de la salud. Un gusto, enseguida hablamos.